Buena, buena viciados. Esto es una granadilla, es un fruto que se da en las zonas tropicales del Perú y es muy rico. Y bienvenidos al blog número 11. Se llama ¿Dónde estoy? Porque estoy en la arena. Si solo ayer estaba en las sierras. Es porque hoy estamos en un famoso lugar llamado Huacachina. El oasis de América. Esto es un oasis ubicado solamente a 5 kilómetros de la ciudad de Ica. Ica está por ahí. Bien. Huacachina está aquí. Bueno, compuesto por dunas obviamente, una laguna principal, palmeras, muchos comercios adheridos como hospedajes, restaurantes, discotecas. Y gente que viene a visitar este hermoso lugar. Ahí hay gente mirando. Así que nada, lo había visto mucho en video reviews, así como los 30 lugares más importantes que conocer en Sudamérica. Si bien Huacachina es un lugar lindo, yo que pasaba por Ica y estaba dentro de mi ruta, vine a visitarlo. Pero tampoco es un lugar como guau, como para venir a ver desde muy lejos, no sé. Huacachina dicen que es como para estar uno o dos días, porque en realidad se pueden hacer recorrido en buggy por la arena, se pueden dar vuelta a la laguna en algún bote y salir a la discoteca que hay dentro del mismo oasis. O sea, el oasis está asfaltado. Tiene discoteca, tiene restaurantes y un montón de cosas para pegársela. Así que nada, les quería contar eso. Y aquí estoy, en Huacachina, en Ica, muy pronto a acercarme a la ciudad de Lima. Ya les contaré por qué. Así que yo me como esta granadilla y me despido de ustedes. Sin antes decirles que se suscriban al canal si es primera vez que me ven uno de mis videos. En el botón rojo de acá abajo lo pueden hacer, por favor. Es totalmente gratis. Y si tienen alguna duda con respecto a mi viaje, a mi viaje es A, a mi viaje, déjenle la caja de comentarios, así aprendemos todos. Así que solamente hace pocos días estuve a 4.700 metros sobre el nivel del mar en las sierras, y ahora estoy a 500 metros sobre el nivel del mar en la arena. Lo que quería yo, la playa. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Saludos pedales! Les pide la granadilla. ¡Gracias!